Hola gente que tal como estan? Yo soy Diego y este video estamos viendo mas de Black Ops 3 Y como vieron en el titulo estamos viendo hacer una nueva XP Lobby Y la verdad es que es un truco muy facil y muy sencillo Y este truco sigue funcionando en la 1.7 de Black Ops 3 Ok funcionaba en la 1.6 Pero ahora esta funcionando en la 1.07 Osea la nueva actualizacion de Black Ops 3 Y es un truco totalmente sencillo Así que espero que te dejo un like y suscribirte Y pues nada vamos a empezar con lo que viene a ser este truco Y bueno chicos para este truco tenemos que hacer es irnos a buscar una partida Y tenemos que buscar una partida de punto caliente Apenas hayamos encontrado lo que viene a ser la partida Y apenas estemos en la sala con los jugadores Lo que tenemos que hacer es presionar el botón PS Y irnos al reproductor multimedia Apenas estemos aqui tenemos que esperar un tiempo de 40 A 30 segundos Y apenas pase este tiempo nos tenemos que volver Al Black Ops 3 vale Y cuando volvemos al Black Ops 3 Vamos a ver que vamos a estar buggeados En la que viene a ser el menú que estábamos anteriormente Y que no va a bajar el tiempo vale Y vamos a ver que todos los jugadores se van a convertir en nivel 1 Y apenas todos los jugadores se conviertan en nivel 1 Vamos a ver que va a empezar a volver a seguir el conteo Y va a iniciar lo que viene a ser la partida Y esto ya quiere decir que el truco habrá funcionado vale Vamos a ver que va a iniciar lo que viene a ser la partida Y apenas inicia lo que viene a ser la partida Tenemos que invitar a lo que viene a ser un amigo de nosotros El cual nos quiera ayudar a lo que viene a ser este truco de XP Y simplemente lo tenemos que invitar a la partida Y apenas lo invitemos a la partida Lo que tenemos que hacer es estar cogiendo Lo que viene a ser el punto caliente una y otra vez O sea nosotros cogemos el punto caliente Nuestro amigo lo coge Nosotros lo cogemos Y vamos a ver que nos van a estar dando 100 puntos Por cada vez que cojamos lo que viene a ser el punto caliente vale Esto por cada punto son más o menos unos 1000 De lo que viene a ser de XP Por lo cual la verdad es que es un trucazo muy pero que muy fácil Recuerda que me puedes dejar un like Y suscribirte para más contenido parecido a este Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau